Bienvenidos a Salud Natural y Vida Sana. Ante que todo te invito a que te suscriba al canal activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos un video nuevo. Aunque el chayote es un vegetal poco recordado por la mayoría de la gente, sus beneficios pueden proporcionar mucha salud para todo el cuerpo. ¿Quieres saber cuáles son estos beneficios? Pues le invitamos a que vea este video hasta el final, para que vea cómo introducir esta legumbre en el menú. Lista de los 8 principales beneficios del chayote. Número 1. Ayuda en el adelgazamiento. Uno de los beneficios del chayote para la salud es que el ayuda en el adelgazamiento. Esto se debe a que esta legumbre tiene una muy baja cantidad de calorías, no tiene ningún tipo de grasa saturada y también es rica en fibra, es decir, la combinación perfecta para un cuerpo más saludable. Número 2. Combate el colesterol. Debido a que contiene grandes cantidades de fibras solubles, él es considerado un gran aliado para combatir el colesterol malo, conocido como LDL, promoviendo una verdadera limpieza en la corriente sanguínea. Número 3. Previene y combate la diabetes. El chayote es considerado uno de los alimentos más efectivos para equilibrar los niveles de glucosa en la sangre. Fibra soluble, actúa en la absorción del azúcar, haciendo que esta sustancia no se quede acumulada en el cuerpo. Número 4. Mejora el funcionamiento intestinal. El consumo regular del chayote contribuye significativamente al buen funcionamiento del intestino, evitando problemas de estreñimiento, irritación en el intestino e, incluso, infecciones más graves en esta región del cuerpo. Número 5. Previene el cáncer. Muy poca gente sabe esto, pero otro de los beneficios del chayote consiste en la prevención y asistencia al tratamiento del cáncer. El motivo es que el chayote es rico en antioxidantes, sustancias cruciales en el combate contra los radicales libres responsables de la aparición de los tumores. Número 6. Combate la hipertensión. Otra información que muchas personas desconocen en relación al chayote es que él es muy rico en potasio. Esta sustancia hace que el organismo pueda equilibrar la cantidad de sodio contenida en el torrente sanguíneo, haciendo que la presión arterial sea naturalmente estabilizada. Número 7. Ayuda en el tratamiento y la prevención de la anemia. Al ser rico en hierro y vitamina B grande 2, esta legumbre también es considerada un poderoso aliado para combatir la anemia. Número 8. Previene accidente cerebrovascular. Por el hecho del chayote evitar episodios de coagulación, él es un excelente agente natural para la prevención de accidente cerebrovascular. Además de eso, el consumo regular de esta legumbre evita los demás tipos de enfermedades relacionadas con la mala circulación de la sangre, por ejemplo, trombosis e incluso infartos. Los videos de tu guía de salud en casa son solo para fines informativos y educativos. Nuestros consejos no son un sustituto de los consejos médicos profesionales, de sus diagnósticos o de tratamientos que se le asigne. Consulta siempre a tu médico con cualquier pregunta que puedas tener sobre una condición médica.